Vas a ser la princesa más bella de París y Milán Desfilaste en Cibeles, desfilaste en Gaudí, reina de los placeres En el mundo textil reina la pasarela y en el pretaporte dejaste la favela Al cumplir 16 por un mundo mejor, con instinto cabrón, viperino y lleno de falsedad El diseñador te mima pero luego te castiga porque descubre que un día habías comido de más Vas a ser la princesa más bella de París y Milán Tú deslúmbrales con esos ojos siempre adictos al flash Luego arrasarás en esa feria que espera Nueva York Mostrando la nueva temporada de la ropa interior Silueta en vereda con receta integral Con solo una manzana te fuiste a desmayar Pero quien dijo miedo para sustituir si total para ellos eres un maniquí La anorexia en acción reina en esta nación de la moda más hambrienta total El diseñador te mima pero luego te castiga porque descubre que un día habías comido de más Vas a ser la princesa más bella de París y Milán Tú deslúmbrales con esos ojos siempre adictos al flash Luego arrasarás en esa feria que espera Nueva York Mostrando la nueva temporada de la ropa interior Vas a ser la princesa más bella de París y Milán Tú deslúmbrales con esos ojos siempre adictos al flash Luego arrasarás en esa feria que espera Nueva York Mostrando la nueva temporada de la ropa interior Reina de los placeres en el mundo textil Dejaste la favela al cumplir dieciséis Reina de la pasarela y en el pretaporte Dejaste la favela al cumplir dieciséis 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 Gracias.